Miren nada más el cinismo. Lo dejamos claro desde el principio. El INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados. Y lo que dice el PRI lo cumple. El gobierno de Morena quiere destruir al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. El INE no se toca, el voto de los mexicanos no se toca, el Tribunal no se toca. El PRI y el PAN se la pasaron repitiendo que el único voto útil eran ellos, que iban a detener al régimen. Pero ellos son el régimen. Sí, el PRI, el PAN y el PRD pactaron con Morena a atarle las manos al tribunal y que las cúpulas de sus partidos sean intocables. Pasaron de marchar porque el INE no se tocara ni el Tribunal Electoral a decir alito no se toca. Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que no le va a dar la espalda a esas cientos de miles de personas que salieron a las calles a defender nuestra democracia y que nos dijeron muy claramente, mi voto no se toca, el Tribunal Electoral no se toca.